¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyarocho y sean bienvenidos a una nueva emisión de Playlist de Spotify. Y antes que nada no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más videos. Con viones para trapear la casa. No mames, salió mejor, mira. Con viones para limpiar la casa y trapear el piso hasta con las nalgas. Vienes piras y el rosal, no mames. La rolita de la boda de la Anacasia y la Anacarambia. Que no quede huella. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Ya dan ganas de una quinceañera, ¿no? Ya. Canciones para lijar el piso con el recto. Cada día más salvaje. Cada día más salvaje. La bichota, ve. ¿Te imaginas acá que una chava tenga un hermano así súper mamado y luego llega en su carro así? Canciones para no tenerle miedo a los cholos. Y luego la imagen. A la vida me encanta. ¡Fura rola! ¡Y sí es cierto! ¿Cómo te la sabes? Porque soy chola. Aléjate de mí, o sea, estilo malandro. ¡Qué pedo! Como... Yo no me siento viajado. Ya huele el cuarto a madres, ya huele. La gente no es naca, es feliz. A ver, a ver, a ver, a ver. La gente no es naca, es... ¡Desvelado! ¡Me voy, güey! ¡Ah, sí, soy! Ya valió madre. ¿Y todo para qué, hermanita? Mira. ¡Todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor! El chubasco. ¡Sí! ¡Ah, ya la cosa cualquiera! ¿Cuál es? ¿Hay algo? ¿Es un tío raro? ¡Sí, sí, es cierto! ¡Qué sientes que estoy desesperado! Todos sonidos, ya. Llámen un semáforo porque me estoy estrellando. ¡Hay algo! ¡Me están fallando a nuestra vida! El carro estoy pagando. ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Ah, sí, sí, sí! También me suena, también me suena. El carro estoy pagando. ¡Sí, es cierto! Son las típicas rolitas del camión, güey. Modo pobre activado. Tenía el título. Canciones para bañarse a jicarazos. Todo me gusta de ti. Ven, dame un beso. ¡Qué tanto quiero! Las de Grupo Jalado, güey. Debo resignarme a que no estés. Aunque estés muy triste. Ya no lloraré. Es como Truffia Mod. Canciones para hacerse la mujer. ¡Mira! Canciones para hacerse la jota. A ver, a ver. La Loba. Eso no es muy masculino. Canciones para sentirse perrísima todo el año. Rolas para c***ar puercamente. De seguro pones canciones en inglés porque todas son bien posers. Mira, a ver. Pones rolas en inglés. Ponga una de Grupo Marrano, güey. No más. Canciones para morras con cortes de Lord Farquaad. ¡Claro! Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para reír. Rolas para esperar tu turno en el límite. ¡Eso es la buena! Güey, mis rolas. Justo voy mañana. Vida de rico. Ay, es Camilo. Mil horas. ¿Para qué sirven las guerras? Encuenten el pantalón. ¡A la visca! ¡Ah, carajo! No me había puesto a escucharlo. ¡A la madre! Muriendo lento. Si tú no estás, tome la razón para no herirle. La voz de mujer es para ti, güey. La estoy haciendo yo. Déjenme si estoy llorando. Déjenme si estoy llorando. Perreo tan puerco que huele a carnitas. Todavía aguantamos, parte dos. Todo es mental. Yo no merezco ser según la acción de nadie. De todo esto, aquí yo soy el responsable. Es que tú la sepas, el problema es la historia de cómo te la has dado. Me vas a extrañar. ¡Ah, sí! ¡A huevo! Pero no está sincronizada la letra. ¿Cuál es la canción? No está sincronizada la letra. ¿Qué pedo? ¿Qué sirvió quedarme? Yo te la sincronizo. Borracho de amor. Herte conocido ha sido el peor de mis tragedias. Borracho de amor. Ya está medio calor. Deja tú, lo peor es que no sean de banda, lo peor es que nos la sabemos. Ya estamos hasta el culo. Parte tres. Y volver, volver, volver. Háblame de ti. Eso sí me suena, ¿verdad? Háblame de ti. De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Ya valió madre, mira, te metiste. ¡Ay, hijo de mi madre! ¡No! Todas las veces que me has hecho tan feliz. ¿Cómo te digo? Ah, no, todavía no. Necesito estarte haciendo sonido. Te metiste con que estabas en mi vida. Ya, 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 ya estamos llorando, ya. Canciones tristes para acordarte de tu ex mientras lavas la ropa. Todavía no necesitamos pedos, parte uno. Canciones chidas para sentirse cholo y ponerse chido. Hacer de rolas de borrachos a rolas de cholos. After party, domingo de resurrección. A ver, vamos a enfiestarnos. Seca hasta tiene sagas y todo. Rolas para bailar como el Dr. Cid. No, mam, sí existe, güey. ¡Güey, sí, güey! Este güey parecía que se había fumado tres porros antes de empezar a cantar, mira. ¡Güey, esta rola era un hit, güey! ¡Güey! ¡Cállate! Yo la conocí en un taxi, en camino al club. ¡La chona! Sí, güey. ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Y la chona! ¡Cuándo haré la historia de una famosa persona! ¡Todos la conocen por el apodo de chona! ¡Y la chona se muere! ¡Y la gente le grita! ¡La mejor creación! ¡Qué buena rola! ¡Ah, güey! ¡Esta nunca falta, o sea! ¡Esto es de ley, güey! Ya cuando todos están de huevones y ya no tienen ganas de bailar, güey. A ver si me sale, a ver si me sale. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! Creo que te puedo ayudar. ¿En base a qué? Si no sabes lo que yo quiero. ¿Me vas a ayudar a qué? ¿Te voy a ayudar a algo? Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Perreo tan insalubre que facilita la propagación del COVID. ¿A qué tú quieres? ¿A qué llegó tu pantalón? Yo quiero perrear. La yepeta, güey. La quitas, pero bonitas. ¿Qué más quisiera que fuera? El sueño que se vuelve realidad. ¡Oh, güey! Ya valió madre. ¡Hijo de...! ¡Hijo de tu madre! ¡Abaísta! Yo no me acordaba que esta rola era la de los memes. Se están poniendo en los comentarios. ¿Quieres ser mi novia? ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero ser el amor de tu alma y el calor. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vemos en el próximo video, muchas gracias